Hola amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Continuamos compartiendo estas palabras que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Estamos viviendo días de mucho desafío espiritual. Sentimos que el Espíritu Santo nos quiere llevar a otra dimensión como polo de Dios. El mundo vive en medio de una crisis, el mundo está sumergido en la preocupación, en el afán, en la tristeza y en la desazón. Hay gente que no tiene esperanza, hay gente que está entrando en terrenos de mucha tristeza y de mucha depresión. Pero nosotros, el pueblo de Dios, somos la luz de este mundo. Isaías 60 dice que gran oscuridad puede cubrir las tierras, pero sobre nosotros va a amanecer la luz de Jehová. Y dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y quiero animarte a que en este tiempo nos levantemos como valientes. Nos levantemos para alumbrar en medio de las tinieblas, para alumbrar en medio de la oscuridad. El Señor te ha puesto donde estás viviendo, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu empresa, en tu iglesia, en donde Dios te colocó en este tiempo, vas a ser luz. Vas a ser luz, vas a mostrar la gloria de Jehová. No importa que las tinieblas estén avanzando. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que el Hades, que las tinieblas, no puede prevalecer contra la iglesia del Señor. Por eso nosotros vamos a seguir avanzando como iglesia. Amén. Quiero animarte con todo mi corazón. Y estamos hablando de los valientes de David. Y hoy quiero concluir con estos hombres renombrados que la vida nos cuenta en el capítulo 23 de Segunda de Samuel. Hablamos de Adino Lesnita, que batalló y peleó él solo contra 200 hombres filisteos y los derribó. Hablamos de Eleazar, que se tomó de la espada y luchó hasta el final. Y su mano quedó pegada a la espada, como tiene que quedar nuestro espíritu alineado y apegado a la palabra de Dios. Hemos hablado también de la vida de Sama, un hombre que su nombre de pila era desolación, pero él cambió su historia defendiendo con uñas y dientes ese terreno de lentejas que fue puesto a su cuidado. Y cambió su historia. Y fue el abuelo de Asá, fue padre de adoradores, que pasó de llamarse desolación a alabanza, adoración. Y hoy quiero hablarte de estos dos últimos valientes, de Abisaí y Benahía. Vos sabés que Abisaí significa regalo de Dios, regalo de Dios. Abisaí dice que él era hermano de Joab, hijo de Sal, o sea que eran hombres de guerra, hombres valientes. Estamos leyendo el versículo 18 del capítulo 23 de Segunda de Samuel. Y dice, este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres, con los tres valientes, aquellos que atravesaron el campamento filisteos para traerle agua a su rey David, porque escucharon el susurro de su rey y concedieron el deseo de su corazón. Y este hombre, Abisaí, también tomó fama su nombre porque fue muy valiente. Dice que con una lanza, solo con una lanza, él se valió para batallar y derribar a 300 hombres filisteos. Yo quiero que te animes en este momento a ser, como te decía al principio, la luz en medio de las tinieblas. Abisaí, su nombre significa regalo de Dios. Él se transformó en un regalo del Señor para su generación, pero batalló, tomó su lanza y peleó. Y él solo pudo derribar a 300. Vos solo, si sos valiente y si tomás el lugar que Dios te dio, el lugar como hijo, como heredero, como co-heredero con Cristo, si tomás tu posición de hijo, el Señor te dice, no importa que te sientas solo, no importa que te veas solo en medio de situaciones difíciles, tomá la lanza, la lanza que significa la espada, la lanza que es usada para poder enviar lejos un ataque al enemigo, pero en la distancia. Levantate como un Abisaí, vos sos regalo de Dios y en la distancia tu adoración, tu intercesión, tu soltar la palabra, tu declarar la palabra, va a ser una lanza que envías en contra de tus enemigos. Tu palabra y tu adoración es una lanza que atraviesa a tus enemigos y Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar la victoria. Y dice que aparte de Abisaí, el versículo 20, dice, y después Benahía era uno de estos valientes, hijo de joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de la ciudad de Cazel. Dice, este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo cuando estaba nevando. O sea, era tan valiente que mató a dos leones, con sus manos, ¿sí? Con sus manos los mató. Pero también dice que mató a un león que cayó en un pozo y él, para asegurarse de que muriera, se tiró a ese pozo. Mató a este león. ¿Para qué? Para proteger y cuidar a la gente que estaba alrededor de ellos. Porque ellos no eran valientes porque sí, para ganar renombre para ellos. Ellos estaban cuidando al pueblo de Dios, estaban ayudando a David para ganar la victoria para el pueblo de Dios. ¿Y sabés qué significa Benahía? Benahía significa el que construye. Benahía era un levita, era de la tribu de Leví. Benahía era un adorador. Él construyó a través de su acto heroico alabanza y adoración. Construyó una cultura, construyó una generación de adoradores. Pero dice que él se tiró a ese pozo y no se dio por vencido hasta que derrotó a ese león. ¿Y sabés qué? Dice también que él mató a un egipcio, hombre de gran estatura, versículo 21. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. ¡Guau! Fijate cómo era Benahía. No era un nene de mamá, no era un niño de mamá, era valiente. Mató a dos leones, se tiró un pozo y mató a otro león y se aseguró que este león no atacara después de un tiempo a la gente que él cuidaba. Pero dice que también se enfrentó a un egipcio que era de gran estatura porque Goliat no era el único gigante de la época. Goliat tenía familia, Goliat pertenecía a una familia de gigantes y Benahía enfrentó a este gigante con un palo. ¿Y sabés qué? Dice que él agarró la lanza que tenía este egipcio, perdón, este gigante y lo mató con esa lanza. El arma que el enemigo está usando en contra tuya es el arma con el cual va a ser destruido tu enemigo. El enemigo quiere atemorizarte, por eso yo te animo a que tomes el palo. ¿Cuál es el palo? El palo que Dios puso en nuestra... ¿Cuál es la madera que Dios puso en nuestra vida si no es la cruz de Jesucristo? Jesús tomó esa cruz de madera y llevó esa cruz y dio su vida en la cruz por nosotros y nos dio victoria, nos dio poder para vencer. Y dice el libro de Colosenses que él tomó el acta que nos era contrario y la clavó en medio de ese palo, de esa cruz y despojó a todos los principados, a todas las postestades de las tinieblas y los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabés que hay una versión que dice que él agarró a estos principados y los arrastró por las calles en su caravana victoriosa, en su triunfo. Él agarró a estos principados y los arrastró por el lodo, los avergonzó públicamente, públicamente. Seamos valientes en este tiempo, seamos como Benahía. Matemos al león. El diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Derribalo con la oración, con la palabra, derribalo con el ayuno, derribalo con sabiduría, con entendimiento que Dios te va a dar. Pero no te olvides que nuestra victoria no depende de nuestras manos, no depende de nuestra fuerza. Nuestra victoria ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Hoy no es un día para volvernos atrás. Hoy no es el día en que vamos a volvernos al pasado. Hoy es el día en que vamos a matar a aquellos leones que vienen a atacar nuestra familia, a nuestros seres queridos y todo lo que tenemos que cuidar. Pero vamos a matar también a gigantes, aquellas cosas que son poderosas y que son más grandes que nosotros, pero los vamos a derribar porque Cristo ya los derribó en la cruz. Hoy no es un día para volvernos atrás. Hoy es el día que el Señor hizo para que vayamos por la victoria. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.